Bueno chicos, muy buenas a todos, soy Soriloco y estamos en un vídeo en el cual vamos a probar qué tal van los tridentes al 8, al 8 y al 7, subiendo al 8. La verdad es que me hace bastante ilusión, no lo he podido probar casi, porque no he tenido la oportunidad, tampoco ha estado siempre en el hangar guardado el Fury y no lo tengo subido. Pero bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal funciona, y a ver si ya empieza a ser un poquito eficaz. Yo supongo que será, supongo que será un poco, no del todo, pero algo hará. Entonces nada, vamos a ver qué tal funciona y ya está. A ver qué podemos hacer con este robot. Me gusta muchísimo cómo quedan los tridentes en el Fury, lo hacen como una bestia, tío, está súper guapo. Súper, súper guapo. A ver. Tú estás cerca. ¿Estamos por aquí? Contra el Stalker no es. No es lo mejor que puede pasarle. Y contra Rino ahora mismo... Bueno, lo ha quitado bastante. Va a ser un Rino. Vale, está clarísimo que contra Gareth no... No hay color. Vamos a probar con este. No sé cuál es. ¿Un Golem? Creo que sí. Sí, es que hay robots que es un poco más eficaz y hay otros que es menos eficaz. Muy bien, han abandonado batalla 10.000 personas. Tampoco pasa nada. A ver si se lo tiro aquí. Bueno, pues no está nada mal. A ver si ahora... ¿A este le llego? Yo creo que sí, a ver. Es que le está dando el de Turk. No sé yo. Bueno, va bastante bien. No va mal del todo. No se vuelve a asomar, no se vuelve a asomar. No se vuelve a asomar. Aquí me voy a... Me he mostrado las balizas. Tengo que tirar un pelín para adelante a ver si... No se vuelve a asomar. No se venden. Oye. No se vuelve a asomar. No se vuelve a asomar. Y yo es que estaba en esa situación Y es el plan, tío ¿Por qué todo el equipo abandona ahora? Es que no entiendo en nada Con mucha rabia, tío Bueno Vamos a echar otro Así rapidita Vamos allá A ver si toca cañón Porque me gustaría probarla en cañón Springfield Bueno, vamos a dejar a Springfield Va Dios, odio esta mierda de mapa, tío En serio Qué rabia me da ¿Habéis visto que el Fury ya está preparado ahí Con cohetes en el culo Para poder lanzarse al interespacio Y el Griffin también El día de mañana Podrían meterle salto al Fury Me lo imagino por ahí haciendo Boing Vamos a ver No, guarda de mapa Lo no Vamos a ver No, guarda de mapa Es que lo sabía Qué hijo de la gran puta Estaba clarísimo Estaba quedando los muros Estaba quedando las personas No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hace daño, pero no hace tanto, entonces era para que vierais un poco la evolución y poder enseñar. Un saludo a todos y hasta pronto. ¡Chao!